¿Por qué Flor Bertotti no saldrá en Margarita? Flor Bertotti, nuestra floricienta de cuentos lastimosamente, no saldrá en Margarita. Si así como lo escuchas, y aquí te traigo una posible razón por la que no será parte del proyecto, comencemos. La actriz y cantante de Argentina actualmente se encuentra preparando una gira en Buenos Aires con un total de 12 shows entre septiembre y noviembre de este año. Así mismo Margarita, aunque no se sabe exactamente la fecha, se tiene programada igual este año y lastimosamente Floricienta no va a ser parte de la historia. Flor Bertotti en una entrevista con Dante habló sobre la tercera temporada que Chris Morena quería hacer pero que ella sintió que el personaje ya no daba para más, tanto mental y físicamente. porque recordemos que en ese tiempo todo el mundo estaba cansado por tantos shows, grabaciones, ensayos, etc. Chris quería hacer la tercera temporada y yo acababa de tener trillizos en la serie y yo decía, y lo que pasa es que Floricienta mamá no me la terminaba de imaginar porque iba a ser un irresponsable, digamos. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía como difícil de contar, pero básicamente lo que me pasó fue que sentí que hasta ahí había sido perfecto. También dijo que hace unos años volvió Chris a tener comunicación con ella cuando se cumplían 15 años de la serie para querer realizar unos eventos y para verse pero que nunca se dieron lastimosamente. Asimismo Florencia fue entrevistada hace dos años aproximadamente y le preguntaron si habría una posibilidad de que hubiera Floricienta 3. A lo que ella dijo que estaba consciente que el público lo pedía pero que ella no lo miraba muy leable, excepto el teatro que lo miraba más cercano. A eso Chris anuncia a Margarita para HBO que se tratará de los hijos de Florencia y el Conde Máximo. Esto nos da a entender que muy posiblemente la razón por la que decidió seguirla con los hijos fue porque Florbert Totti se negó a ser parte de esta. Como muchos sabrán ahí saldrán Isabel Macedo y Graciela Stephanie, dos villanas muy importantes en la historia. Isa siempre dejó en claro que le encantaría interpretar nuevamente una villana y Chris se lo cumplió. En conclusión, hay que respetar la decisión de Florencia y disfrutar la historia que gracias a Chris tendremos nuevamente. Like si estás tan ansiosa como yo por verla. Hasta aquí el video de hoy. Bye.